En esta última asamblea se decidió convocar a las comunidades para que sean ellos que decidan, como nosotros siempre lo hemos hecho, que son las comunidades que deciden, porque como te digo, ya van unas cuatro asambleas, donde no a la planta de galo, que la gente siempre ha dicho en esta comunidad. Y eso le pasó a la nueva dirección del bloque, que yo siempre lo dije, aunque yo me aparte de lo que es esas negociaciones de ese minibú, tienen que, y de Padre Leo, tienen que llamar a las comunidades para que sean ellos que decidan, no que decida un grupito. A ellos no hicieron caso, a mi consejo, que lo hicieran así, y esa fue la consecuencia. Si Jacobo se hubiera negado rotundamente, aún no. Esto, hoy no le estuviera afectando a él. Pero Jacobo dijo, hagan lo que ustedes crean. Entonces, ahí él decía, hagan lo que ustedes crean. Entonces, con esa palabra, dio a entender de que él no era tanto que se apartaba del problema, de la cuestión, sino que él, como quien dice, estaba dando apoyo. Con esa palabra, supongo yo, que será así. Le cedió, o sea, por él juramos varias personas, levantamos la mano, lo juramentamos. O sea, lo juramentaron en el bloque, y luego, hoy en día, con este tollo que hay, ya, hoy en día, hay muchos que se quieren limpiar, la cual, ya no hay tiempo para limpiarse. Ellos se reunieron, ellos cuatro. Francisco, Parra, Ramoncito, y me parece que, que este muchacho disciplina, me parece, no estoy segura. Pero, ¿qué sucede? Que después, antes, antes de que ellos salieran a hacer su diligencia, a hacer la conexión con la gente de la planta, él tenía que poner un esto, Jacobo tenía que poner un esto, no. Porque con la boca que dijo, hagan lo que ustedes puedan, esa misma boca tenía que usarla para decir no, una negativa rotundamente. Ahí él falló.